La Fuerza Nacional Anti-Extorsión continúa desarticulando bandas criminales dedicadas a la extorsión. Dos pandilleros que extorsionaban en la Central de Abastos fueron detenidos. En el marco de las operaciones de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional Fusina, mediante operación de vigilancia y seguimiento en lo que es el mercado de la Central de Abastos, se le dio detención a dos personas mayores de edad del sexo masculino, los cuales responden a los nombres de Manasés Alejandro Vega Ramos, alias Semita, y Ramiro Alfonso Paz Jordan, alias Elfoncho. Estas personas son miembros activos de lo que es la Mara Salvatrucha y se dedicaban al cobro de extorsión en lo que es la Central de Abastos. Las personas antes mencionadas serán remitidas a los juzgados correspondientes por suponer los responsables del delito de extorsión. Una motocicleta y dinero en efectivo les han decomisado a estos dos extorsionadores de la pandilla MS-13.